Ahora, al lugar de una tragedia, en la matanza, en la tablada, en medio... Mirá estas imágenes, porque de golpe había un festejo, quizá no debía ocurrir, toda la gente junta, pero no lo de menos. La gente, la estampida que se da, es porque empiezan los disparos, 10 disparos, una discusión aparentemente, porque era una fiesta semiprivada, era en la calle de un barrio, pero los vecinos la cortaron para disfrutarla entre ellos, y llegó gente que era de afuera y no se le permitió entrar, aparentemente en una moto, y esa discusión derivó en 10 disparos y en una tragedia, porque hay una piba de 15 años que murió de un disparo, hay una criatura de 11 años que está fuera de peligro, pero está internada hoy, primero de año, por un disparo, hay 4 heridos más y durante toda la tarde corrió la versión de que había 2 muertos más, no hay detenidos por el momento. Pero una locura lo que ha pasado allí en la tablada, seguramente en las próximas horas tendremos más información acerca de qué fue la motivación, si puede existir alguna motivación para una respuesta así de salvaje y un comienzo del año de la peor manera, con una tragedia.